La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se presentaron 164 contagios y 5 fallecimientos a causa del virus en el país. Con estas cifras, en México hasta el día de hoy han fallecido 323.949 personas y se tiene el registro de 5.727.832 casos en lo que va de la emergencia sanitaria. Al Corte de Información del día de hoy, se tienen registrados 3.719 casos activos. En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. Para Querétaro, se reportaron cero defunciones por COVID-19, aunque en los últimos tres días se han sumado 193 casos activos de la enfermedad. El registro acumulado es de 138.211 casos y 6.612 defunciones en toda la pandemia. De alta sanitaria se dio a 192 pacientes. Con sintomatología leve, hay tres pacientes, ninguno hospitalizado. La disponibilidad de camas se registra, 0% de ocupación de camas con ventilador y 1% en camas sin ventilador. En cuanto a los municipios, solo el Marqués y Querétaro cuentan con casos activos de la enfermedad. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.